Ahora en esta administración también señalamos una serie de cosas que hemos venido observando desde que entramos a la administración. Después de esta sesión solemne, pues hicieron la alcaldesa, como siempre hace, una serie de señalamientos y uno de estos que nos llamó mucho la atención fue este, que dijo que los regidores están mal informados respecto del costo del evento social. Bueno, pues aquí nada más queremos hacer una precisión, como les comento. Nosotros aquí tenemos el acta del comité de compras en donde se hizo una solicitud por parte de la dirección de planeación, la dirección de coordinación de comunicación social y la dirección de relaciones públicas en donde están solicitando que de manera a través de adjudicación directa se adquiera los insumos para un evento a realizarse el día 9 de octubre. Y se señala que se propone el centro de convenciones y exposiciones, pues es un lugar que puede albergar hasta 5 mil personas. Esto, todo esto, si quieren se los paso después, está en el acta del comité de compras. Aquí se señala que es para el evento del día 9 de octubre, no se señala nada que se van a incluir dentro de estos 5 millones 249 mil pesos, 239 mil pesos, ningún evento de informe en las colonias. Aquí se habla únicamente del informe que se va a hacer en el centro de convenciones, 5 millones 239 mil pesos. También aquí señalamos la solicitud que le hacen a Verónica Rodolfo de que sea adjudicación directa. Señala que como el centro de convenciones es un lugar que alberga a más de 5 mil personas, es el lugar idóneo. Ustedes, si fueron al centro de convenciones, al acto social, pues ustedes vieron que no fueron 5 mil personas, ustedes sabrán las que fueron, que no fueron esas personas. Aquí también está una solicitud que se le hace al coordinador de comunicación social por parte del regidor Calo Reinal, desde el día 25 de septiembre, en donde se le está pidiendo que desglosen los gastos, que nos digan exactamente cuáles son las cosas que se van a adquirir los insumos. Sabemos que ese día 9 de octubre hubo un evento social también en el del Real, en el que después del informe que dio en el acto social del centro de convenciones se trasladaron al hotel del Real. Todo eso está incluido en los 5 millones. Nosotros consideramos que es un costo excesivo para un acto. Del gobernador anterior, del señor César Duarte, se criticaban los actos faraónicos, el mal gasto, el dispendio. Ahorita está pasando exactamente lo mismo. Tienen las mismas formas, les gustan los mismos actos a costa del erario. Y nosotros como regidores independientes, pues nada más lo estamos señalando. O sea, está mal con el PRI que haga ese tipo de ceremonias y actos que realmente ni siquiera en la ley vienen contemplados. Lo hace otro partido político como el PAN o como el partido que sea. Nosotros como ciudadanos sin partido y sin ningún interés, lo señalamos que está mal. También lo señalé. Se ha presumido que hubo realmente un ahorro de 25 millones en una licitación de medicamentos por parte del INPE, imagínense, en todo el año se ha presumido ese ahorro de 25 millones y en un solo acto social gastaron 5 millones de pesos. La quinta parte del ahorro que ha presumido durante todo el año. Eso es mi formación.